Te ando siguiendo los pasos aunque me niegues tu amor Mira, no soy desgraciado soy nacido de una flor yo soy un hombre de honor Mañana me voy, mañana mañana me voy de aquí me voy para Sinaloa voy a ausentarme de ti voy a olvidarme de ti Si al primer canto del gallo haz un recuerdo de mi dale un besito a tu almohada haz de cuenta que es a mi haz de cuenta que es a mi quisiera estarte mirando los treinta días del mes siete días por la semana a cada minuto una vez a cada minuto una vez un marinero en el gol la vela se le apagó este año me vuelvo loco si tú me dices que no si tú me niegas tu amor te ando siguiendo los pasos aunque me niegues tu amor mira, no soy desgraciado soy nacido de una flor yo soy un hombre de honor bello ense y como de una flor se le apagó a cada día y me 베ico del